El abandono del gobierno municipal en cuanto a servicios públicos también está presente en el fraccionamiento Costa Azul. Muestra de ello está a la vista, con socavones en calles como Parque Sur, Niños Héroes de Veracruz, así como banquetas y camellones convertidos en basureros y puntos para el abandono de escombro en plena vía pública. Este limpio y bien el servicio de la calle, todo eso nos afecta a nosotros. Un montón de basura que tira la gente, la gente no se preocupa mucho por la limpieza de donde vive. Y luego tenemos este desperfecto también que ya es la segunda vez en poco tiempo, en menos de un año, en menos de un año ya son dos fallas seguidas aquí, pasan camiones de alto tonelaje, entonces son los que destruyen aquí y ahí es arribita también. Oiga, ¿cuánto tiempo ahorita tiene este abierto? Ya tiene como pasadito de un mes. Visiblemente molesto, el habitante cuestionó en dónde quedó aquella exclusiva Costa Azul, que hoy sufre por las fallas de agua potable, recolección de basura y falta de pavimentación. También cuestionó las constantes fallas en el servicio de alumbrado público, lo cual incita a la inseguridad. Así también, lamentó que en las calles se observen fugas de drenaje y agua potable. Cada dos días tenemos agua, está más o menos ahí. ¿La recolección de basura no sirve, pésimo. Pasa el carro, viene así, despacio, pero no se detiene. Ajá, si no ve la moneda, no se detiene. Entonces, lo que le avientas, ¿sí? ¿Sí? Por eso... ¿Viene seguida la basura o...? Cada dos días. Mira. Mira. Allá se tiran basura. ¿Quieres para que vayas a ver? ¿Sí? Donde quieras, acá arriba, donde terminan Montes Urales. Y entonces la basura es primordial y es un servicio pésimo. De socavones, de fugas de agua, de basureros en cada esquina. Así es el fraccionamiento Costa Azul, hoy en día. Con imágenes de Dante Cordero. Yo soy Eduardo Salgado Sánchez. Y estamos al momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.